Y de las madrinas y creo que terminaríamos con el proceso de los sacramentos. Recuerden que todo contenido que nosotros vemos, independientemente de la asignatura, independientemente del profesor o del medio donde nosotros nos estamos educando, nos sirve como cultura general, nos sirve para aprender, porque a veces nos preguntan cosas y nosotros no sabemos. Entonces es importante nosotros conocer cada día un poquito sobre algo, seas o no seas perteneciente a la religión. Pero es importante conocer y aprender un poquito todos los días. Bueno, yo voy a dar inicio a nuestra clase entonces de manera formal y empiezo a compartir nuestra pantalla. Ahí pueden ver junto conmigo la clase que nos corresponde. ¿Ya? Hoy vamos a hablar sobre los sacramentos. Los sacramentos, inicio o iniciación cristiana, confirmación y eucaristía. Hoy vamos a hablar de esos dos puntos, ¿ya? Entonces, como de costumbre, vamos a iniciar nuestra clase con la oración correspondiente. Vamos a persinarnos todos conmigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya. Hacemos la oración de nuestro Padre Celestial que dice, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy voy a hacer una oración libre que quiero pedir a nuestro Padre Celestial que cuide y vele por la salud de cada uno de ustedes y de sus familiares. Y si ustedes tienen algún familiar en estado de enfermedad, que Dios lo ayude para que pueda salir de ese estado y pueda estar nuevamente con ustedes y seguir disfrutando de su compañía. En el nombre de Dios. Amén. Bueno, mis queridos niños, hoy vamos a hablar sobre la confirmación que forma parte de uno de los sacramentos, de uno de los siete sacramentos. Entonces, comenzamos con la confirmación, voy a reducir acá un poco para poder mover esto acá, ahí sí. Entonces, les decía, ahí se me movió la plantilla, ¿cierto? Sí, ahí sí. Ya, la confirmación, bueno, el sacramento de la confirmación nos une más íntimamente. Recuerden que nosotros vimos la clase pasada, vimos el sacramento del bautismo, donde se les recordaba que ustedes debían tomar ese sacramento bajo la responsabilidad de ustedes cumplir como ser humano y estar más cerca de Dios, es decir, que se podría decir que es un error nosotros bautizarnos desde pequeñitos porque no estamos siendo conscientes de la responsabilidad que estamos asumiendo. Entonces, por eso se aconseja que el bautismo se realice ya en cierta edad a un poco más avanzada, donde la persona se compromete a cumplir con esta promesa que implica el bautismo, donde tú te haces responsable y te unes espiritual, mental y religiosamente a nuestro Padre Celestial para hacer las cosas bien, porque cuando hablamos de estar cerca de Dios y estar cerca de nuestro Padre Celestial, no hablamos de que pases todo el día orando o rezando o metido en una iglesia, no, se trata de que tú seas una persona de valores positivos, una persona capaz de poder ayudar a los demás y amarse a sí mismo para que pueda amar al prójimo. Recuerda que cuando nosotros tenemos amor propio, podemos tratar, relacionarnos con todos los demás, con el debido respeto que se merecen y que nos merecemos nosotros también. Por eso Dios nos dice, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, nos llama primero a amarnos a nosotros para poder nosotros amar como corresponde y como debe ser a otra persona. Entonces, ¿por qué les hago esta retroalimentación de la clase anterior? Porque la confirmación es nosotros, como dice la palabra, confirmar. Es decir, confirmar esa unión que estás tomando desde el bautismo, es decir, te estás uniendo íntimamente con nuestro Padre Celestial. Y esto nos enriquece con una fortaleza especial espiritual o con esa fortaleza especial del Espíritu Santo. Es decir, nos estamos reafirmando de que de verdad queremos cumplir con nuestro deber como ser humano. Y estar cerca de nuestro Espíritu Santo para que nos acompañe, nos proteja y nos bendiga siempre. Verán, un minuto. Voy a revisar acá. Que hay, creo que un mensaje. También puede ser confirmar más nuestra fe. Claro que sí, porque estamos reafirmando que nosotros tenemos fe en nuestro Padre Celestial y cuando nosotros tenemos fe, tenemos esperanza y vivimos encaminados hacia un futuro positivo. Recuerden que la fe y la esperanza nos motivan a que nosotros nos proyectemos hacia un futuro que nosotros realmente deseamos, lo que nosotros queremos de verdad. Entonces, cuando nos confirmamos, estamos reafirmando esa fe en nuestro Padre Celestial y nos unimos un poco más a Él. Entonces, de esta forma nos comprometemos mucho más como auténticos testigos de Él a extender y defender la fe con nuestras palabras y obras. Es decir, porque ya estamos confirmando, estamos reafirmando que vamos a ser personas positivas, un ente positivo ante la sociedad, ante el mundo y ante ti mismo. Entonces, la confirmación se trata de eso, mis niños, de poder reafirmar nuestra fe y nuestra confianza y comprometernos de verdad como seres humanos a hacer las cosas como tienen que ser. Entonces, continuamos con ¿Quién puede recibir este sacramento? Bueno, todo bautizado, aún no confirmado puede. Es decir, todo aquel que ya se bautizó, recibió la primera comunión, puede proceder a ser confirmado y debe recibir este sacramento. Antiguamente, el sacramento de la confirmación era entregado antes de la primera comunión. Es decir, el bautismo y las personas se confirmaban y después venía la comunión. Entonces, eso después cambió. Sin embargo, hoy, por razones pastorales, es decir, se dieron cuenta que quizás estaban faltando a uno de los sacramentos, estaban saltando a uno y lo organizaron. Y por lo tanto, se aconseja recibirlo después de haber participado de los sacramentos de penitencia y de comunión y bautismo. ¿Cuál es ese sacramento de penitencia? Bueno, es también conocido como el sacramento de la reconciliación, de la confesión o del perdón o de la curación. Es uno de estos siete sacramentos de la iglesia católica ortodoxa o cocta. Perdón, voy a leer acá. Ya, porque los padrinos tienen una función importante en nuestra vida. Por eso les dije que la próxima semana vamos a hablar de la función de los padrinos, porque a veces nosotros tenemos padrinos independientes del mundo porque lo hacen como por un compromiso moral o por salir del paso, no sé, y no asumen realmente la función que debe cumplir el padrino. Eso es lo del padrino, lo vamos a hablar la próxima semana. Ahí yo les voy a hablar detalladamente de cuál es la verdadera función de los padrinos para que cuando ustedes vayan a asumir esa responsabilidad, porque les va a pasar en cualquier momento, que les van a pedir que ustedes sean el padrino o la madrina de algún bebé, entonces es importante que nosotros conozcamos cuál es la finalidad que tienen los padrinos. Así que vamos a esperar un poquito ese tema para la próxima semana, porque vamos a hablar de ello, ¿ya? Porque es importante que ustedes conozcan, como les dije hace un inicio, es que yo no soy católico, yo soy ateo, yo soy lo que sea, pero igual te sirve de conocimiento, porque todo en esta vida tenemos que aprender de todo un poquito, ¿ok? Mira, aquí me dice Constanza, la última vez que vi a mi padrino fue en mi bautizo. Suele pasar porque las personas a veces toman la responsabilidad sin saber o sin conocer exactamente cuál es su función, por eso es importante esta clase, porque así vamos aprendiendo de cultura general. Entonces es importante documentarse y para eso estamos acá. Así que esa clase, Constanza, tenía cuatro años, bueno, imagínate. Esa clase la vamos a ampliar un poco más la próxima semana. Entonces yo continúo. Antes es importante que antes de la confirmación las personas acudan al sacerdote, al cura, al pastor. Desconozco realmente, se dan cuenta que porque es importante nosotros conocer un poquito, yo desconozco realmente si los pastores cumplen con este sacramento de la penitencia. ¿A que alguien tiene conocimiento de eso que me orienta? El sacramento de la penitencia hace referencia a que nosotros vamos, como en el caso de los católicos, que nosotros acudimos a nuestro padre sacerdote y le confesamos nuestros pecados, nuestros errores, nuestros malos comportamientos. No sé si el pastor en las otras religiones tenga esa potestad, de verdad que lo desconozco, no lo sé. Pero en la religión católica se cumple así. Antes de recibir el sacramento de la confirmación, la persona debe acudir a un sacerdote, contar sus pecados. Recuerden que los pecados son tentaciones, son comportamientos inadecuados que nosotros cometemos a diario, donde en la primera comunión también. Bien, sí, es correcto, tenemos que ir al Padre Celestial y contarle todas aquellas cositas malas que nosotros hemos podido hacer. Recuerden que nosotros somos pecadores de nacimiento, lo importante es que nosotros tenemos que reconocernos como pecadores y tratar en lo posible de no seguir cometiendo los mismos errores. Acá yo les decía que por razones pastorales se aconseja recibir el bautismo después de haber practicado el sacramento de penitencia y la eucaristía. Habitualmente se recibía alrededor de los 18 años, después de dos años de preparación. Es decir, no es que yo voy a ir a la iglesia y le voy a decir, ya Padre, yo me quiero confirmar, confírmeme. No, tenemos que cumplir con ciertos requisitos, entre ellos es la preparación, donde te van a explicar qué es la confirmación para que consiste, la historia de la confirmación. Te van a preparar para que tú puedas asumir con responsabilidad dónde te estás metiendo, porque a veces las personas desconocen lo que están haciendo o se dejan llevar o influenciar y hacen las cosas sin conocimiento. Entonces, para que esto no ocurra, existe el proceso de la preparación. Por eso es posible que algunos adultos reciban este sacramento con una preparación especial, porque hay personas que quizás la mamá, el papá no eran católicos o no tuvieron la motivación para recibir estos sacramentos y luego cuando son adultos deciden casarse o establecer una relación y se quieren casar, pero para casarse tienen que cumplir con estos sacramentos. Entonces, hay procesos especiales para aquellas personas, no van a pasar dos años de estudio, sino que le hacen como un curso intensivo para que esa persona pueda optar al sacramento del matrimonio. Por eso aquí dice, acá yo les comparto, que puede haber, este sacramento se puede recibir de una forma especial. En el caso, en cualquier caso, es importante acercarse a la parroquia de su barrio para consultar sobre los procesos de preparación y los medios para recibir este sacramento según sea el caso. Entonces, ¿ya? Continúo. Pregunto, ¿hay alguna duda hasta el momento? No, 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 ya, entonces continúo. ¿Cuáles son los signos principales? Bueno, el rito esencial de la confirmación es la unión, o es decir, ¿cuál es ese signo que me, de importancia que tiene esta confirmación? Bueno, es la unión con el Espíritu Crisma en la frente del bautismo, con la imposición de la mano del mismo ministro y las palabras que recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Es decir, esa unión sagrada que nosotros hacemos con el Espíritu Santo, y nos estamos revalidando o reconfirmando que estamos aquí bajo su voluntad y bajo su educación, porque recuerden que a través de la Biblia nosotros recibimos lineamientos, reglas, estrategias, algunos mensajes que nuestro Padre Celestial nos deja para que nosotros podamos seguir su ejemplo, ¿ya? Entonces, continúo. ¿Qué significa comer la hostia? Bueno, la hostia, primeramente, es un trozo de pan ácimo, es decir, sin levadura, de harina de trigo, con forma circular que se ofrece en la Eucaristía o misa cristiana, sobre todo en la tradición de la litúrgica de Occidente, como ofrenda o sacrificio incruento, es decir, sin derramamiento de sangre. Es una ofrenda o un, ¿cómo se dice? ¿Cómo les pudiera decir? Es como, aparte de ser una tradición, es como una ofrenda que nosotros recibimos bajo este sacrificio que hizo Jesús el día de la crucifixión, que recuerden que Él descendió a los cielos para abrirnos las puertas y también se sacrificó para el perdón de nuestros pecados. Entonces, nosotros recibimos la hostia como ofrenda a ese sacrificio que Él hizo por nosotros, ¿ya? Déjenme revisar acá porque veo que... Ahora entendí. Déjenme revisar acá. Déjenme revisar acá. Sí, también se le dice cuerpo de Cristo, porque es como esa ofrenda por el sacrificio que Él hizo por nosotros, ¿ya? Entonces, por eso dice cuerpo de Cristo, estamos recibiendo el cuerpo de Cristo, ¿ya? En conmemoración a ese sacrificio que Él hizo por nosotros. El sacramento de la unción de los enfermos. Ustedes se acuerdan que yo se lo nombré la clase pasada entre uno de los sacramentos. Entonces tenemos, aquí les voy a hablar un poquito más sobre este sacramento. El sacramento de la unción de los enfermos es cuando se le da la gracia especial a los enfermos o ancianos fortaleciendo... Ah, qué bueno, Luis. Perdón, continúo. El sacramento de la unción de los enfermos es cuando se le da una gracia especial a los enfermos o ancianos. Fortaleciendo y reconfortando al cristiano debilitado por la enfermedad y lo prepara para el encuentro definitivo con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay personas que están en estado de enfermedad que quizás tienen una pena, una tristeza, una preocupación, una situación muy personal que no le permite tener la paz interior. Entonces el padre sacerdote acude a esa persona que quizás no puede hablar, que esta persona está en estado vegetal, está en coma y no puede expresarse. Entonces el padre le unta tanto en la frente como en las manitos un aceite y a través de la oración le ayuda a que esa persona pueda calmar su alma porque él está como intermediario para recibir toda esa tristeza, toda esa pena, toda esa situación incómoda que no le permite a esa persona descansar en paz. Entonces el sacerdote hace la unción de los enfermos para que esa persona se libere y pueda descender al reino de los cielos con la tranquilidad que toda persona que va a descender de esta tierra se merece. Entonces esa es una de las funciones de la unción de los muertos. Acá también les hablo. Ya, más adelante les voy a explicar, les sigo explicando sobre la unción de los muertos porque no, déjenme ver si fue que me la salté. No, seguimos acá. ¿Cuáles son los requisitos para comulgar? Porque, por ejemplo, generalmente se ve esa pregunta en los niños más pequeños que dicen, ¿por qué yo no puedo tomar ese pancito que da el sacerdote? ¿O por qué no te comulgas? ¿Verdad que a veces los niños preguntan eso? ¿Por qué? Acá, confesarse y hacer la primera comunión. Es correcto, a veces los niños quieren tomar o comulgarse y todavía no pueden porque tienen que cumplir con ciertos requisitos. Sí, con dos años y medio de preparación es correcto, así es. Que son súper hermosos porque igual aprenden tantas cosas que les va a servir para la vida. Entonces aquí les digo, ¿cuáles son los requisitos para poder comulgar? Bueno, para comulgar como es debido se requiere estar bajo la gracia de Dios. Vale decir, en paz con Jesús y vivir de acuerdo con su mandamiento de amor y pensar como él. De lo contrario, puede faltar gravemente al respeto a él y a la misma comunidad de la iglesia. Pero para nosotros poder cumplir con este requisito, así como nos dice nuestro amigo Luis Álvarez, nos dice, deben confesarse y hacer la primera comunión. Pero para hacer la primera comunión no es que yo voy a llegar a la iglesia y decir, ya padre, yo quiero hacer la primera comunión porque yo me quiero comulgar el domingo. No, tenemos que hacer un cursito de preparación que si empiezan a edad temprana no les cuesta mucho porque no tienen tanta responsabilidad después como cuando ya están en una edad más avanzada con materias más demandantes. Yo me había preparado cuando chico por un año. Por un año y no lo terminó, no terminó el curso. Lo terminé, pues tuve mi primera comunión. Ah, ya la tuvo. Le duró un año el curso de preparación, no dos. Ah, qué bueno. Es que también varía de la parroquia. En la parroquia donde yo asisto son dos años. O sea, en Venezuela, donde yo me comulgué hace millones de años. Mentira, hace años atrás, ayer, cuando yo me comulgué, yo estudiaba sexto básico y era como parte de nuestra formación. Entonces, cuando íbamos a salir de ese colegio, porque allá era hasta sexto básico y de ahí pasábamos a otro colegio. Entonces, como parte del requisito, nosotros en sexto básico veíamos un año de curso de comunión y allí igual, un año de curso de confirmación. Era un añito nada más. Acá son más años, pero yo creo que también va a depender de la parroquia. Pero entonces, ¿quiénes pueden comulgar? Todas aquellas personas que hicieron el curso correspondiente de preparación. Y no es que hacen el curso y dicen, ya, yo me puedo comulgar. No, tienen que también ir y confesarse con el Padre y contar aquellas travesuras que han hecho para que puedan estar con la conciencia limpia, tranquila y así poder comulgar como corresponde. ¿Ya? Entonces, continuamos con, ¿cuáles son los pecados que no me permiten comulgar? Muy importante, porque a veces vamos a la iglesia y dicen, ¿será que yo puedo comulgar? Pero es que yo no sé si soy pecador o si me he portado mal. Entonces, vamos a conocer un poquito cuáles son esos pecados que realmente no nos permiten que nosotros nos comulguemos antes de ir a la confesión de nuestros pecados. Entonces, entre los pecados que nos impedirán, impedirán, perdón, comulgar o salvarnos, destacan usar cualquier modo de sexualidad fuera del matrimonio, ya sea a solas o con otras personas, aunque haya consentimiento o darse a la brujería, al espiritismo o a la adivinación. Entonces, allí tenemos los pecados que no nos permiten comulgarnos de manera libre. Si usted fue donde un brujo, si usted fue donde un espiritista, si fue usted a echarse las cartas, si usted fue por allí a curiosear y hacer travesuras que no corresponden bajo la ley divina, entonces usted tiene que confesarse, porque si usted se comulga con este tipo de comportamiento sin pedir perdón a Dios, usted no solo está faltando a nuestro Padre Celestial, sino que también está faltando a la iglesia, a la comunidad cristiana y a usted mismo, porque está haciendo las cosas mal y no está reconociendo sus errores. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, porque yo sé que la curiosidad mata al gato. Entonces, a veces ustedes la curiosidad lo pueden llamar a tentar, porque la tentación pasa a ser parte de un pecado, porque nos llama a querer indagar, curiosear en aspectos y lugares que no tenemos que ir. Entonces, hay que cuidarnos un poquito de la tentación y hasta la oración nos lo dice todo el tiempo, ¿ya? Porque quizás por curiosidad fuiste para cazar a un brujo o fuiste para cazar a un espiritista o te echaste las cartas y estás cayendo en una tentación del pecado. Entonces, hay que cuidarnos de ese tipo de situaciones. Y les recuerdo que no hay mejor doctor ni brujo que nuestro Padre Celestial. Él lo sabe todo, así que para que lo tengan claro. Ya, yo continúo entonces con la siguiente interrogante que dice, ¿cuáles son los pecados que no tienen perdón de Dios? Así vaya donde vaya, así le diga al Padre, así les va a costar un poco más conseguir el perdón de Dios, porque yo sé que nuestro Padre Celestial tiene corazón para todos nosotros, pero hay cosas que de verdad pesan más que otras, como por ejemplo, se podría considerar tales si se cumplen las condiciones señaladas. Quienes no tendrían el perdón de Dios, los secuestradores, quienes asesinan, cuando hay actos de incesto, el robo, el adulterio, la violación, el aborto, el suicidio, entre otros. Yo sé que actualmente la sociedad demanda y pide que el aborto sea legalizado y sea libre y todo el mundo pueda abortar, pero yo creo que lejos de eso la gente está perdida entre la verdad, entre el verdadero esencia del ser humano. Si usted quiere tener relaciones sexuales, sea responsable, porque es irresponsabilidad tuya querer entregarte a una persona, tener relaciones sexuales y luego pedir con tu cara bien fresca que se te haga un aborto. Es irresponsabilidad como ser humano e independientemente de la postura, yo creo que nosotros tenemos que ser responsables de nuestros actos, porque me detengo un momentito, ya te voy a dar la palabra, Francisco, Fernando, perdón, porque actualmente en nuestra sociedad en la que estamos viviendo, información hay por donde usted quiera. En vez de estar pendiendo el tiempo en un TikTok, métase en Google y revise, lea, documentese, busque métodos de prevención, métodos de cuidado para que no queden embarazos no deseados y usted no vaya a caer tanto en un pecado como en quitarle la vida a un ser inocente. Cabe destacar que existen algunos motivos por el cual se puede pedir un aborto, por ejemplo, si el niño viene con una malformación, que le va a impedir tener una vida como realmente se merece. También está el caso de una violación que te violó, qué sé yo, un delincuente o algo y debe ser trágico traer a un niño al mundo de una persona que violó de ti. Entonces hay situaciones de situaciones, pero cabe destacar que la responsabilidad parte por uno mismo. Entonces si usted quiere empezar a tener relaciones sexuales, cuídese, protéjase para que luego no se vea en la necesidad de querer perder a un ser inocente. Ahora sí, Fernando, te doy la palabra. Te escucho. Que de eso mismo iba a hablarle, profe. ¿Qué pasaba si la mujer era violada y no tenía las condiciones o no quería tener al bebé? Claro, por eso les digo que hay condiciones de condiciones, pero en la mayoría de los casos hay personas que está exigiendo el aborto y por eso yo digo desde mi perspectiva que no lo legalicen. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser responsable, porque si lo legalizan, le da la libertad a la gente de querer seguir teniendo o siendo irresponsable. Entonces hay que cuidarse porque información hay y recursos también hay, porque si usted no tiene recursos económicos para comprar un preservativo, usted puede ir al centro de salud y allí le regalan hasta cajas de preservativo para que usted se cuide. Y a las niñas le regalan las pastillas anticonceptivas. Entonces es cuestión de responsabilidad y de cuidado. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros pedimos, porque no todo lo que nosotros pedimos se nos puede cumplir, porque si no el mundo sería un desastre. Sí, recuerden que hay leyes y las leyes existen para que pueda haber una normalidad en la sociedad. ¿Le escucho, señorita? Antes que nada, todos los métodos anticonceptivos tienen un porcentaje de fallo. Entonces muchas personas, por ejemplo, la noticia que salió de las mujeres que le fallaron las pastillas, hay muchas mujeres que exigen el aborto por un fallo de los anticonceptivos, porque ningún anticonceptivo es 100% efectivo a menos que el hombre se haga la vasectomía y la mujer se opere. Eso sí sería 100% efectivo. Y otra cosa es que el feto o embrión no tiene vida y no siente dolor hasta los tres meses de... Es correcto, pero forma parte de la formación de un ser humano independiente. Si no lo tenga vida, cuando una persona está en embarazo, ve, no vamos a discutir del aborto. Lo que yo quería dejar como claro es la responsabilidad. Cuando una persona va a empezar a tener relaciones sexuales, debe consultar los pros y los contras. Y entre esos tiene que evaluar la edad, si su condición mental está en condiciones óptimas. Por eso se estipula un tiempo determinado para que la persona pueda quedar embarazada o la mujer pueda traer al mundo a un ser humano que implica la edad. Porque cuando usted no está en la edad comprendida, no tiene la maduración necesaria para asumir la responsabilidad. Por eso se pide que las personas tengan relaciones sexuales después de los 19, 20 años. Y aún así sigue siendo inmaduro. Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado cuando usted decide, porque si usted decidió tener relaciones sexuales, usted está siendo consciente que la pastilla le puede fallar. Usted puede estar consciente de que el preservativo puede romperse o puede dañarse. Entonces usted tiene que ser responsable que si usted comienza a tener relaciones sexuales, así se esté cuidando o no, debe tener en consideración que puede quedar en embarazo. Entonces son como que los pros y los contras que nosotros tenemos que revisar antes de ir. Yo voy a pausar este tema porque yo sé que este tema es súper delicado, súper sensible. Hay demasiados aspectos que pueden formar parte de que la persona puede exigir un aborto. Claro que sí, yo no discuto eso, pero hay que cuidarse, mis niños. La importancia es que tenemos que tratar, y si va a empezar a tener relaciones sexuales, tratar de ver los pros y los contras, ¿ya? Porque pueda también pasar, como yo les he hablado en otras oportunidades, que usted entregue su amor y esa persona no lo valore y luego venga y empiece a comentar, a divulgar, a dar detalles de lo ocurrido que pueda atentar contra tu dignidad, contra tu persona, donde te puede afectar el autoestima. Por eso es importante aguantarse lo más que usted pueda para que cuando encuentre a esa persona ideal, que te vaya a querer, que te vaya a respetar, que te vaya a valorar y no vaya a divulgar nada de lo que ha pasado. Dime, María, ¿cuál es ese método? Yo te escucho. Ah, profe, por lo que sé que la mujer le lleva su periodo cada 28 días, bueno, dependiendo de la mujer. Sí, esos 28 días lo dividimos en dos, creo que es 14, ¿cierto? Sí. Después contamos tres días atrás, tres días antes, y dentro de esos días una mujer puede quedar embarazada. Si no tiene relaciones sexuales dentro de esos días, no queda embarazada, pero igual hay que usar los preservativos para no tener enfermedades. Es correcto, enfermedades y también para prevenir, porque recuerden que este mundo, mi vida, todos los cuerpos somos distintos y existen también los milagros. Hay personas que no pueden quedar en embarazo y se han hecho inseminaciones artificiales y no han quedado, pero luego de la nada quedan en embarazo, fuera y no fuera del tiempo de ovulación. Entonces, este mundo es como que hay que esperar cualquier cosa, porque pueden ocurrir también milagros, pero lo importante es que nosotros tenemos que ser responsables. El llamado que yo hago no es solo responsabilidad de cuidarse y protegerse para no quedar en un embarazo, sino también de la responsabilidad como ser humano de los pros y los contras que tú puedes tener si empiezas a tener relaciones sexuales, porque nos podemos encontrar con personas que realmente no te van a valorar o que puedas quedar en embarazo y quizás tú quieras tener a tu bebé, pero esa persona que te embarazó quizás no quiere. Entonces, pueden pasar muchas situaciones de las cuales te puedes arrepentir más adelante. Me salí del tema, porque no estamos hablando de los métodos, así que yo vuelvo a retomar mi tema súper rápido y me voy con nuestra clase, porque yo sé que si no, ustedes por ahí se me van a ir con el mismo tema. Seguimos. ¿Qué pasa si no me confieso y me comulco? Bueno, no se puede comulcar en estado de pecado grave, porque ya yo les dije que nosotros faltaríamos a la iglesia, faltaríamos al respeto a nuestro Padre Celestial y nos faltaríamos al respeto a nosotros mismos. Entonces, de aquí, de que la primera condición para poder comulcar es estar en paz y en salvo, a salvo con nosotros y con nuestro Padre Celestial. Tener nuestra conciencia limpia de pecado y comulcar con las alegrías y tristeza de los seres queridos y del pueblo de Dios. Ya. ¿Qué pasa si voy a misa y no me comulgo? Pues no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Porque si bien para asistir a misa no es un requisito fundamental estar en gracia, es decir, sin pecado mortal, sin embargo, para comulgar, sí. Ya. Pero además, aunque no comulques, oír misa no es solo bueno para cumplir con un precepto de la iglesia, sino que puedes evitar un pecado grave, porque igual en la iglesia nos dan orientaciones, lineamientos, en fin. Nos ayudan para orientarnos un poco. Continúo con la siguiente plantilla. Aquí. Ojalá me dé el tiempo, me quedan tres minutos. Ya, aquí. ¿Cuáles son los requisitos para recibir la unción de los enfermos? Bueno, yo les hablaba que el padre le unta un aceite. Bueno, ese aceite debería ser de aceite de olivo, oliva, pero si no hay ese aceite, puede ser un aceite vegetal. Y lo importante es que lo tiene que hacer un sacerdote porque él tiene la oración indicada para esa persona. Y es el mediador entre nuestro padre celestial y esa persona que está allí para que él pueda descender al reino de los cielos como corresponde. Aquí les dice, se realiza un ungimiento, es decir, se le coloca en la frente y en la manito para que se pueda realizar la oración y cumplir con este requisito como corresponde. Acá, ¿qué es la reconciliación? Bueno, la reconciliación supone recobrar las relaciones, por tanto, ya no es un proceso individual, implica un acercamiento voluntario de las partes ante el conflicto que busca conectarse de nuevo sin tener que obligatoriamente perdonar al otro. La reconciliación es cuando nosotros realmente consideramos que nos portamos mal, que hicimos las cosas mal y queremos reconciliarnos con nuestro padre celestial y no necesitas un intermediario, no necesitas que esté un sacerdote contigo para que te puedas reconciliar con Dios. Si usted realmente considera que lo hizo mal, sí se me traba la lengua de vez en cuando. Ya, entonces no necesitamos ningún intermediario, sino que nosotros por voluntad propia podemos acercarnos a Dios y decir, mira Diosito, yo hice mal, perdóname, dame la fortaleza para no volver a caer en este pecado, en esta tentación, ayúdame a salir adelante y reconocer realmente que nosotros lo hicimos mal. La eucaristía es el nombre que se le da en el catolicismo, es el sacramento que consiste en la comunión de los fieles, es decir, de esos fieles como nosotros que queremos estar cerca de nuestro padre celestial, al tomar el cuerpo y sangre, representado como el pan y el vino y consagrado para este efecto, es decir, cuando tomamos nuestra primera comunión. ¿Por qué es importante recibir el sacramento de la eucaristía? Bueno, la finalidad de la eucaristía es apreciar la presencia de Cristo en nosotros, cuando nosotros tomamos nuestra hostia, recibimos el cuerpo de Cristo, entonces... Sabe a pan. Sí, sabe a pan. Sabe a... ¿Saben a qué sabe? Yo creo que se llama... Sabe a pan del osito. No, mentira. Sabe a la oblea. ¿Saben lo que es una oblea? No sé si se llama. Sí, profe. Sabe a oblea. No, no sé qué es una oblea. ¿No sabe lo que es una oblea? Ay, yo no sé cómo se llama aquí. Es esa cosa así redonda que le echan manjar y le colocan otra arriba y le ponen chispitas arriba. Ah, no. Chocolate. ¿Ah? No, no sé, profe. En Venezuela se llama oblea, pero acá yo no sé cómo se llama. Sí, yo sé que es un dulce, mi amor. Dame un minuto. Bueno, continúo. Bueno, un waffle. Claro, es como un waffle redondo, grande, que se le coloca manjar. Ah, ya. Sabe a waffle. Sabe a waffle. Con kiki. Ya, entonces continúo. ¿Por qué es importante recibir el sacramento de la Eucaristía? Bueno, porque la finalidad de la Eucaristía es apreciar que nosotros estamos recibiendo ese sacrificio que hizo o estamos conmemorando a Jesús el sacrificio que hizo. Entonces nosotros recordamos su sacrificio en la cruz para nuestra salvación. Según la religión católica, la Eucaristía es uno de los siete sacramentos y fue originalmente instituido por Jesús. Porque algunos fueron como que reutilizados o elaborados por la Iglesia Católica, pero este, el de la Eucaristía, sí fue realmente creado o instituido por Jesús. ¿Ok? Claudia, me pasé el tiempo. ¿Tengo que cortar? Te consulto, me quedan dos láminas. Si no, para hacer como un recuerdo rapidito. Sí, sigue nomás. Te puedes tomar unos tres minutitos más. Yo aviso al que viene. Ya, ok. Gracias, Claudia. Bueno, mis queridos niños, seguimos con la Eucaristía. Lo voy a leer para no tomarnos tanto tiempo, ¿ya? La Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los misterios eclesiales y las obras del apostolado están unidos a la Eucaristía y a ellas todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo. Es decir, Cristo mismo y nuestra Pascua. Por la celebración de la Eucaristía nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será en todos y para todos. La Eucaristía como tal es celebrada por los fieles que asisten a ella en la parroquia o capilla, pero es presidida por el sacerdote en este sentido. Somos todos partícipes en este sacramento. Además, la participación plena se da en la comunión, en el compartir del cuerpo y sangre de Cristo que se entrega a nosotros para nuestra salvación. Es importantísimo recalcar el sentido comunitario de este sacramento, ya que es la Iglesia entera la que entrega en ofrenda el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y sangre de Jesús. Junto a estos dones se ofrece toda la vida a la comunidad para celebrar junto a la resurrección de la vida en Cristo. Y para terminar, entonces, ¿quiénes pueden recibir este sacramento? Todos aquellos que fueron bautizados y pueden recibir este sacramento, pero es importante que esté preparado para ello, es decir, con los cursos correspondientes. Esto significa estar en armonía espiritual con Dios y con la Iglesia y también en fraternidad con el hermano, es decir, amar al prójimo como a nosotros mismos. La comunión es una participación plena en la vida y en la salvación de Cristo, por ello exige de nosotros un compromiso de adhesión y de fe. Es común para la comunión, para la comunión, se preparen a los niños entre los nueve y ocho años, pero hay una preparación que suele durar dos años. Ah, ya, muy importante. La Santa Cena se dice en la Iglesia Evangélica. Obviamente, quien no ha recibido su primera comunión a esta edad puede hacerlo posteriormente con una preparación adecuada. Es por ello que es importante siempre consultar a la barroquia de tu comunidad o de tu urbanización para que puedas ingresar en el proceso de formación y preparación necesario para recibir este sacramento en toda su plenitud. Bueno, mis amores, esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Yo espero le haya servido para orientar